Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En Isaías 41.13 encuentro las siguientes palabras. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es un gozo y un alivio meditar en esta promesa del Señor cuando tribulaciones vienen a mi vida y el enemigo se levanta en mi contra. El Señor se identifica como mi Dios. Además de eso, dice que me extiende su mano derecha en señal de autoridad y poder. Cuando sientas que no tienes más fuerza, cuando te sientas en el piso, levanta tu mano. El Señor te sostiene, el Señor te extiende la mano para levantarte, para restaurarte. El Señor es tu Dios y si Él se identifica como tu Dios, es el creador del cielo, la tierra, el mal y todo lo que en Él hay, no hay nada que Él no pueda hacer por ti. Si Él está de tu lado, identificándose como tu Dios y además de eso te extiende su mano, entonces no tienes nada que temer. No temas, Él te ayuda.